Para rendir homenaje, un homenaje tiene la palabra la señora diputada Daniela Vilar. Gracias, señor Presidente. La verdad que es muy emotivo poder homenajearlo hoy acá, acá sentada, acá sentados, sentades, nuestros compañeros, nuestras compañeras, porque la verdad que estar acá es gracias a él. Él vino junto con su compañera, con Cristina, a transformarlo todo. De una época de entreguismo, de vaciamiento educativo, de vasallamiento de las culturas populares, de la cultura del descarte, de esa oda al individualismo tan fuerte que se construyó luego de la peor de nuestras épocas, que fue la de la dictadura cívico-militar. De niveles altísimos de pobreza, desempleo, un tejido social roto, absolutamente desarticulado. Ellos vinieron a desafiarnos, ¿no? Él vino a desafiarnos. A proponernos el sueño de vivir como parte de un colectivo, de salir de ese individualismo, de ese sálvese quien pueda, y proponernos, entendernos, siendo parte de un todo más grande, complementándonos con el otro, con la otra, aún en nuestras diferencias. Entendiendo el proyecto más allá de uno mismo, eso fue lo que hizo él mismo, incluso en su vida. Fueron bisagra los dos, Néstor, Cristina, nos llenaron de convicciones, esas certezas que trascienden para siempre, ¿no? A nosotros nos dijeron que los que éramos del fondo, los que no podíamos y los que teníamos que intentar sobrevivir, era posible trascender, ¿no? Que era posible ir hacia esos sueños que parecía que teníamos vedado poder cumplirlos. Que somos hijos e hijas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y que los derechos humanos no se tocan, también nos enseñó eso él. Que en un país justo sucede eso que se llama redistribución de la riqueza, eso también nos enseñó a él. El mayor legado y lo que más le duele a muchos, lamentablemente, a aquellos que no entienden lo que es amar por sobre todas las cosas, ¿no? Lo que es sentir el amor por alguien que te dignifica, por alguien que te da la posibilidad de ser. Y es la trascendencia, ¿no? La certeza de la trascendencia. A los odiadores, a las odiadores les decimos a 10 años sigue trascendiendo y va a trascender por la historia de nuestra Argentina. Porque vive en cada uno de nosotros y nosotras. Porque vive en nuestros barrios que revivieron cuando él los miró y los caminó. Ayer estuvimos en Villa Fiorito con el presidente de nuestro bloque, con el intendente de nuestro distrito, Martín Insaurralde, con Máximo, recorriendo esos barrios en los que todos querían acercarse a nuestro jefe de bloque, a saludarlo y agradecerle a él por Néstor Kirchner, porque pasó por ahí, porque cuando él pasó, las cosas cambiaron y las cosas se transformaron y los derechos se obtuvieron. Vive en los pibes y en las pibas que pasaban hambre, que no teníamos posibilidades y que de repente empezamos a tener una vida digna y empezamos a poder habitar las universidades públicas y empezamos a poder sentir esa posibilidad de andar hacia algo más que lo que tenían previsto para nosotros esas pequeñas minorías. Viven los adultos mayores que marcados por un pasado que los descartaba, de repente entendieron que además podíamos y podían tener derechos como mirar a sus pibes, a sus nietos, a sus nietas y devolverle la felicidad de una niñez tranquila. Vive en nuestro pueblo, vive en cada uno de nosotros y nosotras, porque recuperamos la autoestima cuando él nos abrazó. Vive en los trabajadores y trabajadoras que dignificó, que nos dio nuestro primer laburo y que nos invitó a formar parte de un sueño colectivo. Vive en nuestros corazones y trasciende y va a trascender y ese es un mayor legado. Existir para siempre en un pueblo que lo ama, que lo ama con todo su corazón y que no lo va a olvidar nunca, porque nos devolvió la posibilidad de sentirnos parte de algo. Gracias, Néstor. Vas a estar vivo toda, toda, toda la historia de Argentina. Gracias. Gracias, diputada Vilar.